Te anhelo, vamos por el lado, derecha de uno, te anhelo Bueno, te anhelo, vamos por el lado Vamos por el fondo A los 100, izquierda a fondo, todo a fondo, dale 100, izquierda a fondo y 200, no se ve a fondo, dale El 200 no se ve a fondo para 50 después Izquierda de uno y medio, angosta después, dale Después no se ve 50, izquierda de uno y medio, angosta el que viene Bueno, 70, 70 A los 70, derecha de uno, ya entro, ya entro, ya entro Derecha de uno, ahí está Derecha de uno y baja 100 A los 100, izquierda de uno, larga por 20 Uno, larga por 20, está Uno, larga por 20 Al fin, se hace angosta de un y medio Al fin, un y medio Acá 50 A los 50, derecha de uno 50, derecha de uno y 50 más A los 50, derecha a fondo La derecha es a fondo esa Y baja 200 A fondo esto y 200, abrite para la izquierda a fondo Abrete para la izquierda a fondo, no me dudas Abrete de izquierda a fondo y 100 más Y 100 más A los 100 Abrete para la derecha a fondo 100, abrite para la derecha a fondo y 200 más 200 más A los 200, izquierda de uno corta Izquierda de uno corta esta Respetala Uno corta y 50 Dale, dale, dale 50, derecha a fondo Y 50, izquierda de uno y medio A los 50, izquierda de uno y medio acá Uno y medio Con derecha a fondo Dale Con derecha a fondo 40, izquierda de uno corta 40, izquierda de uno corta esta Uno corta Sale 100 A los 100, derecha de uno, larga por 40 Derecha de uno, larga por 40 Uno, largo por 40 Dale, dale Dale, dale, dale Al fin, izquierda de uno y sube Dale, dale, dale Máma, ya lo veis Izquierda de uno y sube Ahí Uno y sube, 50 A los 50, izquierda a fondo 50, izquierda a fondo Larga 150 No se vea a fondo y 80 No se vea a fondo, eh No se vea a fondo y 80 Izquierda de uno corta A los 80, izquierda de uno corta Dale, está ni bien Uno corta esta 50 50 más Dale, dale, dale 50 Izquierda a fondo Y 100 No se vea a fondo O sea, ya va a fondo y baja 50 Derecha de uno corta Se vea a fondo y baja A la derecha de uno corta 50 Uno corta esta 50 más Ahora, 50 Izquierda a fondo Izquierda a fondo Y 50 Izquierda de uno y medio Hasta uno y medio Van goza esta Con derecha de uno 40 Baja Para derecha de uno A los 40 40 Derecha de uno De uno corta Con izquierda de media Uno corta Con izquierda de media Hay 100 Dale 100 Dale 100 A los 100 izquierda De uno y medio Menos Uno y medio menos Esa la vez Uno y medio menos Con derecha de media Después Bien, bien Derecha de media Y 50 50 izquierda a fondo Todo fondo Izquierda a fondo Para 30 Derecha a fondo Para 30 Derecha de a fondo 50 Derecha a derecha Con izquierda a fondo Derecha con izquierda a fondo 50 izquierda a fondo Y 50 izquierda a fondo Un y medio acá Un y medio acá Un y medio Con derecha de un y medio Lo que viene Derecha de un y medio Y sube Y sube Izquierda de uno larga Quiere uno larga Para derecha de media Larga por 30 Haciendo un y medio acá